Música Estoy así maquillada porque me voy a entrevistar a un chorro y más papacito de todos los de la cámara ¡Vájale, Julito! ¿Lo viste, mi amor? Hola, mi vida Tenía esto, papito Yo voy a hacer error No, 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 aquí nomás, por un ladito, nomás Este es el doctor, ¿qué? Julio Ramos, mijito El del partido, ¿qué? El cambio radical Yo la voy a invitar a que se quite el sombrero ¿Quién, yo? No, no, no Mira que es que le estúpame la jetta al sombrero ya letalé la cara No, 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 no hago soporte Bueno, doctor, usted por qué quiere irse a la cámara de representantes, cuéntenme nada Bueno, muy agradecidos por estar con usted, muchísimas gracias por voices. llegar hemos hecho un ejercicio durante mucho tiempo por el departamento lo conocemos a la perfección sabemos a dónde vamos a ir tenemos la experiencia la capacidad y nos hemos preparado también para llegar a la cámara de representantes a representar nuestro departamento porque hace alrededor de unos 12 años está la cantidad necesaria para poder llegar a la cámara de representantes yo voy a votar por Uri Ramos y señores le voy a marcar en CR 101 101 cambio radical voy a votar por él de cambio radical con quien más está por ahí ahí está el doctor Dumas Alfonso Rodríguez alcalde de Sabanalar ¿y cuál era el hombre que no eran tres? Javier Vargas Barragán ¿y qué pasó con el hombre que no? por ahí me imagino que ojalá debe estar trabajando ojalá esté trabajando porque el hombre es un representante de la Sabanalar que bien lo entrevistamos al hombre el hombre que está trabajando muy duro bueno tenemos varias cosas tenemos tres partes importantes para llegar a desgozar de la cámara de representantes la primera es tener una representación digna que Casanare vuelva a ser protagonista en el escenario del Congreso de la República ¿ustedes tienen discurso y preso? bueno vamos a hacer un control político vamos a hacer parte legislativa vamos a hacer acompañamiento vamos a hacer la gestión debate es muy importante y hacer hacer mucho control político en el Congreso de la República representar a nuestro departamento a las asociaciones a las fundaciones a los gremios a los presidentes de Junta de Acción Comunal a trabajar con los alcaldes con el gobernador a ser un gran equipo de región su mensaje comando aquí a Casanare y allá de la tierra de Mení ¿cierto? yo me imagino que claro hay que darle la oportunidad sobre el cito para que vaya y demuestre todas sus habilidades como detenador ¿sí o no, mi hijo? sí ¿usted qué va a hacer con la ley 100? porque es que eso es lo que nosotros los casanareños queremos saber ¿va a seguir patrocinando este robadero? bueno, ustedes saben que la salud en estos momentos es un negocio de pocos de unos senadores grandes y unas familias grandes y eso ha hecho que esta reforma tenga pues una gran dilatación pero vamos a llegar al Congreso de la República a trabajar profundamente porque miren hoy los copagos del estrato ¿las prepagos? los copagos del estrato 1 y 2 ¿ah los copagagos? sí señor están muy elevados a veces la gente prefiere comprar directamente en la farmacia el medicamento porque los copagos los superan el tema del post los medicamentos que no están en el post la gente sufre mucho para que se los entreguen tienen que tener una tutela otra tutela más otra tutela prometen que usted va a hacer la pelea en la cámara con esa reina toda la pelea y vamos a ir mucho más allá tenemos que ir también a la atención en los hospitales hoy se nos está muriendo la gente en los hospitales de nuestro departamento en el de Yopal por falta de atención votamos la gente están en el piso les pasan por encima quedan en una silla de rimas toda la noche al otro día los preparan para hacer una cirugía no les hacen los respectivos examen de laboratorio y hoy se nos está muriendo la gente inclusive podría sacarle unos cálculos van a hacer una oración una oración perdón una operación ambulatoria y resulta la persona se la entrega a la familia muerta está pasando hoy en el hospital de Yopal y esa responsabilidad tiene que ser absolutamente de todos que la ley 100 las EPS que haya el pago para los hospitales eso está bien y tenemos que empezar a trabajar desde allí todos unidos pero también tiene que haber tiene que haber una atención prioritaria para los pacientes y se tiene que tratar a la gente como gente como humanos allá no es una veterinaria no están tratando con animales sino con la gente con una arena pero en estos momentos están tratando a la gente inclusive como peor si fuera una veterinaria es una pedra mejor dicho el Marco Tulio le está ayudando Marco Tulio es un líder natural ha sido el mejor gobernador que ha tenido casanales pero encima del que sea eso dice toda la gente en dos años hizo lo que no hicieron en 20 años en dos años y tres meses hizo muchas cosas por el departamento y a todos y que te digo le echó billetes le echó la plata y ahí si no se salió bueno Marco Tulio es un líder natural del departamento y de cambio radical o sea usted no deja chocer que no me lo está payando si él está trabajando muy fuerte una campaña que va muy bien por todo el departamento ah bueno dígame una cosa que usted se huiste ahí dígame una cosa yo estoy preocupado por las vías aquí para arriba el Germán Vargas allí era su patrón diría yo el de cambio radical ese muchacho dice que va a meter la carretera para ir para acá por San Luis allí por el Siga si, si usted si va a estar con eso va a estar encima de eso bueno primero que todo no es mi patrón el patrón mío es el departamento de Casanare el señor es de cambio radical yo soy autónomo de mis decisiones y tenemos la capacidad para poder trabajar en el me gusta eso su merced y nos hemos preparado mucho como para recibir órdenes necesitamos eso pues usted no es que tiene de nadie de nadie lo que necesitamos para trabajar necesitamos trabajar es por nuestro departamento y claro que sí vamos a hacer todo todo lo que vaya en desarrollo y pro de mi departamento estaremos siempre a la expectativa para que sea lo mejor esa vía el CILGA el secreto que sale aquí a Bochara a Monterrey es muy muy importante para el desarrollo de nuestro departamento es la principal vía usted se va a coordinar esa vía se va a coordinar que los recursos que se asignaron los recursos que se asignaron para estas vías sean y se infilicen para lo que es y para lo que se dejó de encontrar este muchacho va a ser representante de la cámara así es titular entonces marcamos buscamos en todo este tarjetón de la cámara de representantes buscamos la C y la R de cambio radical y nos vamos al número 101 por aquí me van a prestar un Efero y de cambio radical también entonces marcamos hay que marcar el logo el logo el primerito que cae ahí 101 y si alguien falta solamente el logo y no marca ningún número el voto quien es muy partido para el partido suma para el partido entonces esta es la forma de votar por Julio Ramos los invito muy respetuosamente para que el 11 de marzo ya dentro de un poquito de 10 días me acompañan a marcar el número 101 de cambio radical y así me están acompañando para nuestra propuesta miren yo estoy preocupado por todos los violadores que yo le pregunto a todos los representantes a la cámara ¿usted va a ayudar a crear una ley para matar esa plaga para capar los espinos? hay que endurecer las penas para los violadores porque o hay que proteger nuestro futuro que son los niños los niños y también las mujeres los que van los violadores los que con el ácido aquellas personas que atacan con ácido a las mujeres con mi mujer todos aquellos que van contra la integridad de nuestros niños tienen que ser castigados severamente no vamos a titular en ningún momento para que las penas sean las mayores y que se castiguen de manera ejemplarizante aquellos abusos como ese huevada que no asesinó mi lajeta toda hora sobre el sobre el yo le vi lajeta usted no tiene mi ya usted tiene telundrado ya la justicia no hace nada necesitamos un plan que se llama cero impunidad y ese plan pues tiene que ir a alguna reforma a los códigos de procedimiento penal el código penal ese plan de cero impunidad va para aquellas personas que reincidan en los delitos y no sirve solamente para violencia inframatiliar también para la inseguridad que tenemos hoy en los municipios de esa manera el que reincide se tiene que llevar el mayor castigo del delito que cometió y empezar a trabajar para que empiecen a reducir hay que hacer una reforma a la justicia no será doctor también imagínese ustedes que es una de las grandes reformas que necesitamos pero como me están hablando hay un tema en particular hablamos del tema particular la reforma a la justicia pues nos llevaría mucho más allá porque sería hablar de las cortes hablar de los códigos de procedimiento y yo no entendía esa vaina mirar las competencias de la procuraduría la contraloría yo pensé que era a ponerle la sentencia a la plaga mala o sea reformar las condenas yo pensaba era eso las cortes constitucional para que no haya choque de trenes necesitamos endurecer las penas bueno aquí hay un montón de cosas la reforma la reforma a la justicia es más propiedad ¿saben? y por eso no van a elegir gestos de seta no van a elegir que no hacen nada no saben ni hablar ni cosas ni las turmas ¿pamita se va a ser ganadero? vengo de familia ganadera ¿qué opina usted? que desarman a todos los ganaderos que ya no pueden tener armas que pueden defenderse ni por qué en las fincas claro es que nos toca trabajar muy duro contra la seguridad y de la inseguridad perdón hoy la inseguridad cobijó absolutamente todos los sectores haya vigeato en estos momentos tanto sin desgracia tanto los ganaderos tanto los ganaderos como la gente que tiene sus proyectos productivos que labra el campo hoy está sufriendo necesitamos ir contra las bandas criminales hay tres o cuatro cascaderitos que hoy están por ahí fastidiando el campo pero que de todas maneras el campesino se atemoriza nos toca ir contra ellos que ya no pueden usar una necesidad contra su conducta se veña que dejen le toco con un palo ahora contra ellos toca ir directamente y ahí también aplica el plan de ser impunidad porque aquellas personas que van y cometen un delito tenemos hoy a muchas cometen el delito llegan a la ura y los denuncian y a las cinco ahora los sueltan así les queda muy fácil a ellos seguir dirigiendo necesitamos es que sean efectivas las penas que sean severas hacer un plan que vaya a ser impunidad pero tiene que ir de la mano a las fuerzas armadas las fuerzas militares o a la policía y hacer un conjunto entre todos aumentar el pie de fuerza trabajar en conjunto con gobernadores y alcaldes y gestionar para que empecemos a conectar al departamento no podemos hablar de seguridad si no conectamos en el departamento hablo hablo de tecnología móvil celular y hablo también de internet en todo el campo claro nos corresponde de aquí en adelante entrar a trabajar desde el gobierno nacional para que haya un gran cubrimiento en todo el espectro nuestro y tener eso es un conjunto que se hace lógicamente con alcaldes gobernadores gobierno nacional y desde el congreso de la república hacer control político gestión impulsado hola vamos cambiando la cámara por cambio radical 101 voten voten que yo lo tengo aquí en cerquita el más churro de todos papás inteligente mi amor de los palos no le puedo dar picos CR101 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 muchas gracias a vosotros venidos estaba buena la chicha el bravo el hombre me borracho vengo a ver unos ojos que tengo vengo a ver que tan lindos están al mirarlos tan lindos y bellos